No habría prórroga para realizar la revisión de contrato colectivo de trabajo de este 2020 a causa de la pandemia del coronavirus, por lo que esta se lleva a cabo el próximo 18 de agosto, hablamos de la Volkswagen. A los estatutos informó el líder del sindicato de esta armadora, José Juan Hernández López, lo anterior después de someter a consulta, que esto fue antier, la posibilidad de cancelar las asambleas distritales y dejar al Congreso General la facultad para llevar a cabo la negociación. El representante de los agremiados dijo que aunque aún no termina el conteo de la votación, se tiene una tendencia en la que el 80% de los trabajadores está optando por emplazar a huelga para la revisión del contrato colectivo de trabajo y salarios. Ahora, le doy otro dato también que dieron a conocer esta madrugada en la Volkswagen, porque justamente a través de un comunicado, Volkswagen de México y el Sindicato Independiente de Trabajadores de la Industria Volkswagen agradecen la convocatoria del Gobierno de Puebla para que a través de la gestión de la Secretaría de Economía de la Secretaria, Olivia Salomón, se mantenga una vía de comunicación y coordinación entre las partes en beneficio de miles de familias poblanas quienes dependen de la actividad de la armadora y de su cadena de valor. La directiva y representación sindical valora la responsabilidad y sensibilidad con la que el Ejecutivo estatal se ha enfrentado a esta pandemia y reiteran el compromiso con el reinicio de actividades gradual y ordenado en el que se privilegie la salud del personal y de la sociedad. Estoy entendiendo que ayer le han dicho al gobernador que en la Volkswagen ya habían regresado todos a trabajar. Esto es una muestra que no. Están aceptando el regresar de forma gradual para mantener la salud de los trabajadores y de toda la gente quienes tienen que ver con esta armadora. Así que atendiendo a la convocatoria del diálogo con el gobernador y frente a la comisión intersecretarial designada para él para mantener el diálogo en el que participan además de la secretaria Salomón, el secretario de Gobernación David Méndez y el secretario del Trabajo Abelardo Cuellar, ambas partes expresan su total coincidencia en el compromiso que se ha asumido para retomar las actividades de producción contando no más de una tercera parte de la plantilla laboral en un mismo momento dentro de la planta valorando de igual forma la oportunidad de brindar claridad a la opinión pública frente a las interpretaciones recogidas por diversos medios de comunicación en el que no incluimos este. Desde luego porque sí hemos sabido que ha habido diálogo constante entre la armadora y el gobierno del Estado. Sabemos que es muy complicado no solo para la empresa, también para mis compañeros todo este tema de pandemia, de emergencia sanitaria, ha sido muy complicado. Nosotros por disposiciones de nuestro contrato colectivo de trabajo tenemos que entregar el privo petitorio 60 días antes y no queremos caer en alguna desviación.